India ha expresado su deseo de unirse a la consulta sobre disputas de la Organización Mundial del Comercio solicitada por Rusia como tercero en contra de la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles aduaneros elevados a ciertos productos de acero y aluminio. En mayo, India presentó su propio caso en la OMC contra la imposición de aranceles elevados por parte de Estados Unidos. El caso se encuentra actualmente en audiencia en la OMC. Desde el comienzo de la guerra comercial, India ha estado tratando de tomar un rol proactivo, liderando en términos de forjar un frente unido contra las imposiciones arancelarias injustas sobre las importaciones de varios países. India siempre ha dejado muy claro que una guerra comercial de cualquier tipo o una guerra arancelaria de cualquier tipo no beneficia a nadie y especialmente a India, que cree que la liberalización en la economía global que ha estado sucediendo durante las últimas décadas le ha beneficiado y todo lo que daña los fundamentos de la economía global daña a India y las perspectivas de India. India también ha expresado su voluntad de unirse a la consulta sobre disputas de la OMC solicitada por Noruega como tercera parte. En 2017, India fue el décimo mayor exportador de acero a Estados Unidos y sus exportaciones de productos de acero y aluminio se situaron en alrededor de 1.500 millones de dólares cada año. India creo que querría defender que estamos en asociación con aquellos países que creen en el libre comercio y que creen que las acciones unilaterales de Estados Unidos están dañando la economía. Entonces, si hay que presentar un caso en la OMC en los mecanismos legales, India será parte de eso. El apoyo de India a los casos presentados en la OMC por otros países va más allá de sus propios intereses comerciales y simboliza el mayor posicionamiento de India en oposición a las políticas económicas injustas que han llevado a la guerra comercial. Con información de la oficina en Nueva Delhi, India, Noticias Simpan.